Hola mis bellas damas, si tú eres una mujer de 50, 60, 70 y más años de edad Y te interesa vestir muy moderna con prendas muy bonitas y de temporada De seguro que este canal y este video es para ti Y más si tú quieres saber cuáles son los jeans que van de acuerdo a tu edad Y combinarlos con sus respectivos outfits Así que aquí te voy a dejar estas ideas de los jeans que serán tendencia Y que ya puedes empezar a usar y que tú sepas cómo combinarlos Puedes usar botines, por ejemplo este outfit me encanta Recuerda que la edad no importa, la edad es solo un número Tú viste como tú te sientas bonita Solamente tratando de vestir con mucha decencia para poder verte como una mujer elegante Y como una mujer más joven Recuerda que como te ven te tratan Así que yo te voy a ayudar a que tú estés muy moderna y muy juvenil Con estos outfits y que tú te verás con mucho estilo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!